Préndelo, que si mañana es tarde no se sabe, ey Rótalo, por to' los polvos que echamos de la nave, ey Quiere portarse bien, pero baby lo siento Es que tú nunca serás fiel Tú, tú, tú sabes a mí, el baby en todo el universo Cualquiera quisiera tener Baby, como tú me ves exclusivo Se quita la ropa, a mí me gusta como luce Le ves el cuyo y yo hago que lo disfrute Se me puso en todas las poses Y yo enseguida se lo puse Baby girl, baby girl Empezamos como solo amigos Y ya pa' qué, si contigo baby me enculé Yo la pensé, pero no puedo Por más que digo, tú eres mi baby Con carita linda se la pasa en el beauty Y yo con cara malote quiere que yo la use La ven en la disco pensando que ella es puti Pero no cualquiera puede y con nadie discute Le gusta el tosie, le gusta la mar y le gustan los percos Dile a sus ojos que no sean tercos Ella es hija de Lucy, en la cama yo la maté Yo digo que la merezco Yo trato siempre de wisharme, pero te juro si la veo yo peco Tiene entre los senos pintado esos tatuajes Que le hacen ver que ella tuvo muchos kilómetros Siempre que se me sube no quiero que se baje Es una gata salvaje Y yo la exploto, soy un psycho, criminal como mágico La ven por las redes subiendo fotos a su mérito Ahora que ya yo estoy subiendo los numéricos Ninguno frontean, entran en pánico Y yo la exploto como un psycho, criminal como mágico La ven por las redes Cabrón, yo no sé ni quién son ustedes No, no sé ni qué hacen ustedes Prende el ojo, que si mañana estaré no se sabe Hey Rota el ojo, por todos los polvos que echamos de la nave Hey Quiere portarse bien Pero baby lo siento Es que tú nunca serás fiel Tú toto sabe a miel, baby En todo el universo Cualquiera quisiera tener Baby, como tú una gata exclusiva Se quita la ropa, a mí me gusta como luce Le besé el cuello y yo hago que lo disfrute Se me puso en todas las poses Y yo enseguida se lo puse Dejaré el cuello y yo estoy en todas las p hopelessitas Dejaré el cuello y yo digamos que moro en el color Estoy con la musica, baby Gracias por ver el video.